Oh my god, it's too much Cuando pasa por mi lado Ella me hace poco este Ella me hace poco a poco Con la lengua, ay, con la lengua mami, te lo dije ah, llegó la FBI compadre, con el calemo Matieso, y me ha encendido que un tizón, I'm a bad boy. Peluche, peluche quiero ser, peluche, que me fueras comer, peluche, y me pueda acariciar, peluche, cuando solita tu estés, peluche, ay que tu peluche mami, ay que tu peluche, peluche, pero que peluche mami, pero que peluche, peluche. Pa' que de noche me apriebe, peluche, peluche, y por la tarde me acaricies bien. Gracias Guiramen, gracias a los muchachos de la FBI, les deseo mucho éxito, y que lo diré, apoyen esto eh. Ando ahí, la FBI. Oye, agarrate de ese calempo. Te digo ahorita, eso viene por ahí. En la fiesta que ella estaba, me encontré con esa chica, en la fiesta que ella estaba, me encontré con esa chica. Y me la llevé pa' casa, y mira lo que le hice, y me la llevé pa' casa, y mira lo que le hice. Yo le hice la 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 con la lengua, yo le hice la 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 con la lengua, yo le hice la 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 con la lengua, ay 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 con la lengua. Yo le hice la 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 con la lengua, yo le hice la 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 con la lengua, yo le hice la 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 con la lengua. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!